¡Queso! ¡Ay! ¿Qué cosas dices? ¿Queso? Que le pongas más queso es que me gusta mixto el bolón. Ya, bueno, está bien. Ay, no te imaginas cuánto tiempo estuve esperando este momento, mi Didi, de volver a estar juntos, vos y yo. ¿Cómo? O sea, que he soñado con tantas veces este momento, así de que me abraces fuerte y que me vuelvas a besar. Bueno, entonces aprovechemos porque he venido a darte un mensaje muy importante. Pero recuerda algo, yo ya no estoy sola, yo estoy con mi Breta Nicachina ahora. ¡BRETA NICACHINA! ¡Deja de estar llorando como lo que es! ¡Cuidado con andar avisando al tente que estoy con el Diego Espoturzo aquí! Es que está aprendiendo a hablar, se vuelve chismosísima, pero si vos quieres le puedo cambiar el apellido y punto. El segundo nombre le podríamos cambiar. Para que no creas que sea amargadita. Ya está bien. Pero bueno, no he venido a llevarte, en realidad. Te vengo a dar un mensaje muy importante de la Pachamama. ¡Ah, yo pensé que me iba a llevar como ya! ¡No, escúchame! Escúchame. La desgracia se acerca a este edificio y la Pachamama sufre cuando llega la desgracia. Y si ustedes no hacen algo, todo lo malo podría caer sobre ustedes. Desolación total. ¡Muerte! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ay, ¿a qué le pasa? ¡Ay, a qué escudo lo que mete! ¡Qué bestia que se me da amparo cardíaco! Ya le he dicho, no coma cuyo en las noches que eso le sienta mal. Ay, Taitita, tengo que confesarle algo. Algo muy importante debe ser para que me coste el sueño que veste a casa. Ay, Taitita. Yo veo gente muerta. ¿Qué dice? I see dead people. ¿Qué le pasa? Anda metiéndose cosas de usted pesad... Ah, no, claro que usted ve gente muerta. Ya le he dicho mil de veces que saque la foto de la tatarabuela de ahí, no ve que se asusta, pobrecito. Ya deje, supérelo, ya pasó mejor vida. Rosa Primera. Ay, tan bechis. Pongamos a la casa, guárdale un álbum mejor. Ya. Ya, hasta mañana. Ya, Taitita, pero es que... es que tengo un mensaje que me dio el Diego Espotorno. ¿Qué el Diego Espotorno? ¡Ay, le va a creer! Ya nadie le cree, por eso ni le dejan hablar en Ecuador sin etales. Ya supérelo, ya mejor adorado. Oiga, yo sí le creo porque yo tuve una feir con él. ¿Qué cosa? ¿Que tuvo qué? Que tuve una feira de libro y él es una persona bien seria. A ver, ya, según que es seria. A ver, cuente qué le digo. Pero espere, deja acomodarme para ponerle atención y consensación. Mira, él me dijo que el edificio va a sufrir algo terrible y que la Pachamama quiere evitarlo. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La vida es dura, pero mi amor Al blanco y negro de poco color ¡Vamos a bailar! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! La vida es dura, pero mi amor Un mundo sin desalgue pude el dolor ¡Qué pasa! La vida es dura, pero mi amor El Leonardo es de fondo, por él ¡Qué pasa! La vida es dura, pero mi amor Una vez sin desalgue pude el dolor No, mi amor, en serio, es el colmo, es el colmo. La semana pasada fue lo mismo, me fui sin medios de trabajo. Mi amor, pero te quedan hermosas mis medios, por ejemplo, hermano, entiendo. Vecino, buenos días. Vecino, buenos días. Buenos días. Ay, ¿qué? Rosita María, ¿qué pasa? Ay, Debbie, algo terrible ha pasado. Ay, por Dios, no me digas que se murió alguien. ¿Que se murió quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tenemos servicios funerarios, necesitamos esa comisión. Qué, 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 pobre, pobre persona la que sea, qué dolor. Igual, si pasa algo, estamos a las órdenes para nuestros servicios funerarios humildes. No es que nos hemos hecho nada. Ah, bueno, hasta luego. Pero podría pasar. Si llegase a pasar algo, estamos a las órdenes de igual manera. Mi amor, gracias. De verdad, se te hace tarde, se te hace tarde. Sí, se me hace tarde. Igual no me olvido las medias, mira, mira. Bueno, si te quedan bien. Tengo unas rosadas hermosas, pero no te creas que hiciste poner. Debbie. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo terrible va a pasar aquí en el edificio. Sí, y tengo que contártelo, porque vos, vos eres una persona discreta y de confianza. Sí, y el mismísimo Diego Espotorno con su pelito se lo dijo. Ay, ¿por qué no puedo soñar con Diego yo? O sea, si eso dijo el Diego Espotorno, que tiene esos ojitos de bambi, que tiene ese pelito de sirenita, que tiene una banda de rock y que encima más sale en la televisión. Es porque es verdad, nos vamos a morir. ¡A mí me vamos a morir! ¡A mí me vamos a morir, Virgen! ¡Silencio, silencio! ¿Cuál es el escándalo? Toco, Toco. ¿Qué pasa? Algo terrible va a pasar aquí. ¿A qué se refiere? Está escrito. ¿Dónde? ¡A la pata, mamá! No sean escandalosas, por favor. Si no saben de qué se trata, no escandalicen al resto. No es escándalo. Entonces es una desgracia. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero en este edificio va a haber una desgracia. ¡Chalapacan la vidra! ¡Ay, ay, ay, va! ¡Ya va, papá! ¡Ya va! ¿Estás loca o qué? ¡Déjenme alarmar al resto! Yo sí tengo algo muy importante que anunciarles. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, silencio y escucho! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, tita, tita. El don Goliath va a quitar todo este huesto del edificio. Sí. Dijo que no había vuelta atrás y que quiero utilizar este lugar para hacerlo una suite en la terraza. ¡Viste, tita, tita! ¡Mis sueños y su realidad! ¿Y qué voy a hacer yo con todos los animalitos? ¡Ay, qué besos con mis cuyes! ¡A un aguante estén a criando! ¡Ay, ay, 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 pata mamá! ¡Ah! ¿Por qué usted se interpone en el vienso? a la Pachamama y al Inti Rain. Sí, exactamente. Por eso, permítame un segundito. Hacemos una revocatoria a la disposición. Espera, a ver, ¿a qué le pasa? ¿Desde cuándo usted manda aquí? Yo soy el que ordeno, porque el Estado a mí me lo otorga desde que soy abogado de los juzgados y de los tribunales. Aparte, usted no sabe lo que yo voy a decir. Perdón, taitita. Ordeno a la revocatoria de la disposición. Oiga, pero es lo que yo estaba diciendo. Sí, pero usted no lo dijo con autoridad. Oiga, usted siempre me anda... ¡Aquí nadie va a revocar nada! ¡Ya está decidido y punto! ¡Nada que punto! Nosotros también tenemos aquí nuestros derechos porque somos inquilinos. Exactamente, la naturaleza también tiene derechos. Puede ser que el huertito sea del tate y de la secre, pero nosotros también lo valoramos y lo queremos. Lo cuidamos, porque el huertito es un lugar donde está la naturaleza. Podemos respirar oxígeno nuevo, diferente. Podemos aprender a respetar a la Pachamama. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito cómo habla! Y no sabía que iba tanto al huerto y conocía tan bien. Ah, no. En realidad no voy, porque hay cuyis y soy alérgica. ¡Ay, pero me encanta! Yo les pedí a ustedes levantar las alícuotas para poder dejar el huerto. Pero ustedes decidieron que no, que no van las alícuotas. Entonces el huerto se va y punto, para mejora y para bien de todos. ¡Ja, ja, ja! Para el bien de todos, yo soy rubia. Para el bien suyo y de su bolsillo. No, no, mi gatita, escúchame. Miren, quitamos el huerto, hacemos nuevas id, y con el dinero que ingrese, invierto en el edificio. Y entre más mejoras, mejores vivimos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentiroso, mentiroso! A ver, a ver, un momentito. Voy a invertir, a ponerle gas, seguridad. Le arreglo la ducha, mi gatita. ¿Qué le parece? Y entre todos, mejor, ¿ah? El huerto unido jamás será vencido. El huerto unido jamás será vencido. ¡Arrecha, arrecha, arrecha! ¡Arrecha! Ya está decidido. Se va al huerto y punto. Oiga, eso no tiene nombre. Sí tiene nombre. Se llama socializar. ¿Y sabe qué? Les estoy comunicando ahora lo que voy a hacer de una vez. Y cuando estén completos todos, y no estén tres mujeres vagas sin hacer nada, sin lavar la ropa en su casa, sin la charla, sin lavar a los boxers, a sus maridos, que se reúnan todos y ahí sí podemos hablar bien. Oiga, ¿sabe qué? Me da vergüenza escucharlo. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a reunir firmas entre todos los inquilinos para ver cuántos mismos es que somos. ¡Eso mismo! Y no solo firmas. Voy a reunir dedos. Voy a reunir voces. ¡Todas las voces! ¡Suporto que me lleven la contraria! Y son lo mismo de siempre. Ya estoy harto. Lo mismo de siempre. Tengo que buscar otro pato para que me la historia. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Apúrate rápido, patuchita! ¡Sami! ¡Anda! ¡Anda! ¡Que se va! ¡Sí, se va con el pito! ¡Va con el pito! ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Ya se fue el carro! ¡Ya se acabó la canción! ¡Pero es que tú también te demoras con eso! ¿Cómo vas a poder correr? ¡Oye, Stalin! ¿Y por qué me estabas esperando a mí si tú tenías la funda? ¡Tú tenías que salir corriendo! ¿Y quién es la encarga de la funda? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ya fue la semana pasada! ¡Pato chica de tu casa! Y se han encaprichado en sostener y retener y retener a ese huerto. Sin saber que si nosotros quitamos ese huerto, puede haber mejoras para el edificio. Guardianía, pintura nueva, arreglar la fachada del edificio. Sus departamentos quedarían más amolados. ¡Aire centralizado! Mi peque, yo apoyo la emoción porque en la noche está haciendo demasiado calor haciendo Patuchita. ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a estar centralizado! ¡Cada quien tendría aire centralizado en sus departamentos! ¡En sus habitaciones! Oiga, don Gólez, ¿y no hay así alguna otra forma para no quitar esas plantitas? ¡Claro! La otra forma es subir el arriendo, las alícuotas, la guardianía. No, 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 mi peque, mi peque, no. Si es así, yo mismo subo a cortar esas matas. No, 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 no es necesario cortarlas ni quemarlas. Solo firmar un acuerdo y listo. ¿Quién está de acuerdo? Estamos con usted. Sí. ¡Arregla! 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 ¡Sal! Mi amor, baja un poco, por favor, el volumen del televisor que quiero dormir. Y que busbamos, ve. Falta más ánimo. Y dice... ¡Arregla! 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 Esta gente tiene voz, tiene derechos y deberes, por favor, ¡no les cantes! ¡Todas las voces! A ver, Elvira, Elvira, ¿está usted consciente de que todas estas personas aquí no tienen ni poder ni voto dentro de la consulta? ¡No viven aquí! ¡No son inquilinos! O sea que de firmar Nika. ¡No, pues! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Y al almuerzo! ¡Y al almuerzo! ¿Qué? ¡Pero qué feo, chicos! ¡Solamente están aquí por un puerco almuerzo! ¡Ay! ¡Se van! ¡Wish! ¡Antipatriotas! ¡Se van! ¡Qué dolor que me ha dado el arma! ¡Todos los carteles que hicimos juntos hasta el amanecer! ¡Ven, qué lindo! ¡Sin decir palabrotas! ¡Sin decir palabrotas! ¡Ay! ¡Ay, que tiene vida! ¡El huerto tiene vida! Creo que no entendió. ¿Qué? ¡Se van! Siendo un llamado a la comunidad, nos encontramos en este huerto. Ya estamos. Estaba cortando unas horquillitas. A ver, sí, la verdad es que como usted dice, este huerto, que le hemos trabajado con tanto esfuerzo. Aquí, como puede ver, se levanta un sistema diverso de plantitas, animalitos. Aquí nosotros criamos gallinitas, patitos, cuyas. Y si viera como los cuyas se revolotean por todo el huerto, a mí me da una pena todo lo que está pasando. Sí, pero el propietario manifestó que estos cambios traerían buenos beneficios para los inquilinos. Sí, déjeme decirle que eso no está garantizado. ¿Qué es eso de aquí? Oiga, yo le contrato para que le subiera el video al YouTube y usted está cambiando totalmente hasta que ya no sabe mi lado. No, ya, Tomás. Deja de hacerte lamparoso. Vos eres panadero, no eres reportero de verdad. Así que haz bien las preguntas a nuestro favor, echa el guapo aquí. Vos solamente eres un vecino del barrio. Es que a mí me gustaría hacer televisión, salir en el contacto. Ya, sí, sí. Pero ahorita solamente estamos de apuro, así que haz bien las preguntas. Ya. Retoma, retoma. Ok, ahí voy. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. En una entrevista manifestó dejar intacta una parte a cambio de que ustedes le permitan construir mínimo una suite. Sí. ¿Estarían dispuestos a hacerlo? Sí, pero a ver, reportero, no se trata de eso, de negociar un pedazo de tierra, sino de respetar a la Pachamama. Linti Ray, mire, eso se trata. Aparte cabe rica cal que la Pachamama siente y ya ella nos habla. Hay que ser meticulosos y estar atentos. La Pachamama le habla. Me habla. ¿Y ustedes cómo la escuchan? Ah, sí, escúchala. A ver, ahí está. ¡Déjenlo que Goliath construya la suite! ¿La Pachamama está de acuerdo, entonces? No, 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 no está de acuerdo, no está de acuerdo, no, no. ¡Goliath sabe lo que hace! No, no, no. ¡Déjenlo que construya la suite! ¡Ah, ah, ah! ¡Eres buen casero! ¡Ay, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácame, sácame! ¡Este es el casero, el que quiere hacer todo eso! ¡Mire lo que es capaz de hacer con tal de conseguir sus objetivos! ¡Es un bastardo! ¿Usted qué opina? Pachamama. Buenas tardes, señores. Estamos aquí porque se ha procedido con lo establecido. Se han presentado las firmas de respaldo, así que por el poder que me concede los juzgados y tribunales a partir de este momento, doy por iniciada la consulta para la no expropiación del huerto. ¡Fuerto! 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 Para que no digan que yo no escucho a mis inquilinos, aunque ustedes no piensan en el bienestar de los demás, yo les voy a dar el derecho al voto, porque yo, Goliath Muñoz... Ya, 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 ya. Chita, chita, chita. Hoy día no es día de campaña, eso ya pasó. Aparte, si sigue hablando, va a ser que llegue tarde, porque hoy día tengo pendiente un movimiento. ¿Político? No, de caderas. Porque me invitaron hoy día, mi hija. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué? ¿Qué? Voy a estar saliendo con usted? Vea, hace nomás la cara, parece puntita. ¡Político! 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 A ver, a ver, un momentito, señores. Aquí tengo una carta notarizada, en la cual me respaldan con sus votos. La señora Mechita. ¡Oh, la señora Mechita! No, 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 no. La prima de la señora Mechita. ¡Oh! ¡La prima de la señora Mechita! Mira, aquí me deja en constancia la señora que está a favor de mi propuesta, de mi moción. Ella no puede estar aquí presente porque tiene que trabajar. Pero ahí está el voto. ¡Oh! Bueno, revisando, analizando. Y está todo en orden. Ahí está. Tengo dos votos a favor. Ese y el mío. Ustedes hicieron problema, escándalo, por gusto. Con el de los presentes, el ganador es... ¡Yo! ¡Yo soy el ganador! 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 ¡Déjenme! Está el voto de don Goliat. El voto de la prima de los signos de Mechita. ¡Y están Stanley y Yulexi! ¡Losita! 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 Llegué a cambiar ese cordel, porque me están manchando todita las camisas de óxido. ¿Sí ven? Y retomando, por cierto, lo del huerto, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi peque. Yo no estoy en condiciones de pagar más. Ni que se diga la patuchita Yulexi, ni peor al flaquito Dardo. Y la patuchita está de acuerdo conmigo, sino que hizo del muestro mi peque un arrocito con huevo y trepeta. Si le tocó lavar los platos. Un aplauso para la gente que sabe pensar y piensa en lo demás. Esto es una gente ganadora, igual van a ganar como yo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Egual no se va! ¡Ese es un empate! No ha ganado nadie. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no he perdido. Ustedes necesitan la mayoría para ganar. Y eso no hay. Eso es verdad. La mayoría se necesita. A ver, pero hace un ratito. Un ratito. A ver, a ver. Es que por aquí está el bici número. Pero aquí faltan votos, pues. ¿Cómo que faltan votos? Pues, ¿te acuerdas? El del departamento cuatro. Eso es cierto. Está, pues. ¿Lo han visto? Ese voto falta. El de los vecinos no contactados. Ese voto falta, ¿verdad? A ver, a ver. Si los contactados no se contactan, ¿eh? Porque no les interesa. ¡No! ¡No lo saben! 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 Pero el frío de los vecinos no se podrá tomar veredicto. Hay que buscarlos y hacerles que hable. ¡Hala! No, no, no! ¡No, no! ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Pero ahorita no me refería. ¿Y ahora qué me va a ayudar a arreglar todo este desastre? Oiga. Oiga, vuelva. ¡Ay, qué bolsas! ¡Alto ahí! Si ellos no han vertido su opinión es porque están de acuerdo. ¡Ay! ¡Ay, sí! Usted ya escuchó a Taitita y él dijo que sin esos votos no hay decisión y no hay veredicto. No me interesa, aquí nadie va a molestar a nadie. Está en mi... ¡La Wendy! ¡La Wendy! ¡La Wendy! ¡La Wendy! ¡Vecinos! ¡No contactamos! ¡No contactamos! ¡Vecinos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? No me digan que perdimos. ¡No, no, mi amor! ¡Que damos empate! Por eso estamos buscando a los vecinos para desempatar. ¡Ah! Igual no los van a encontrar. ¿Qué? Sí, porque salieron. Justo me los topé en el pasillo cuando iba a botar la basura y me dijeron que tenían un viaje urgente al exterior, no sé qué. ¿Qué? Y que se fueron. ¡Ah! Pero dejaron su decisión sobre la consulta. ¿Qué? Que aquí está la decisión sobre la... ¡Ay, ay, ay! ¡Patcha! ¡Sobre la consulta, nosotros decidimos que...! ¿Qué? ¡Así, Barça! ¡Ay, ay, ay, Barça!